...que Carmen Pérez. Todos dicen que es mentira, que te quiero, porque nunca me habían visto enamorada. Yo te juro que me quiero en vida mía, porque me fascina tu mirada. Cuando estás cerca de mí, tú estás conmigo. No quisiera que de la gente acordara. Tengo fe hasta de un pensamiento que pudiera recordarte a otra persona mala. Júrame que aunque pase mucho tiempo, no has de olvidar el momento en que yo tengo un fin. Mírame, pues no hay nada más profundo, más grande en este mundo que el delito que te di. Bésame, por un beso enamorado, como nadie me ha besado desde el día que te di. Quédeme, 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 me ascan la locura. Y amasteis atrás y amarguras y lo que sufro por ti. Quédeme, 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 quédeme. Todos dicen que es mentira, que te quiero. No quisiera que me amarguras y amarguras y amarguras y amarguras. Tengo fe hasta de un pensamiento que pudiera recordarte a la persona mala. Quédeme, quédeme, quédeme. Júrame, quédeme, quédeme, quédeme. Júrame que aunque pase mucho tiempo, no hasado la palabra en el momento en que yo tengo un fin. Mírame, pues no hay nada más profundo Más grande en este mundo que el peligro que te di Bésame, con un beso enamorado Como nadie había besado desde el día que nadie Quédeme, quédeme hasta la locura Y así sabrás la manera y lo que sufrió por ti Mírame, con un beso enamorado